¡Mancho! ¡Aguá, para! ¡Mancho! 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 Hoy no creo ni en mí mismo, todo es brujo, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no de extrañarte, si alguna noche está borracho Me vieras pasar de brazo con quien no me voy a pasar